El gobierno le da números impactantes Y hablaba justamente con una de las consultoras que hizo este trabajo Y ella también, con asombro me decía, son nueve meses ya Y los números no bajan, se mantienen estables, muy altos La buena imagen presidencial se mantiene en un contexto del 52% La presidencial Con el ajuste más importante de la historia Por eso digo, con los números impactantes, con lo que vos quieras Edu, mi ley mide más que muchos intendentes y gobernadores En provincias que ni siquiera ha ido Eso no lo dudes Mirá, aprobación del gobierno 53% Aprobación del gobierno Acá me anoté lo de los nueve meses Mientras le hacía la nota Porque justamente me recalcó eso Nueve meses con todo el ajuste del mundo Y sin embargo, todavía el gobierno sigue teniendo una alta imagen positiva Y sin picos, ¿no Edu? También, porque acá el presidente nunca llegó a 80 como Alberto Pero nunca cayó Es decir, se mantiene meseta Estable durante tanto tiempo Exacto O sea, otros presidentes han tenido en los primeros meses Una imagen muy alta Pero después empezaron a bajar Claro Mi ley la sostiene no tan alta como otros presidentes Pero la sostiene estable por encima del 50% en la gran mayoría Tiene el núcleo que la votó Ahora está muy de moda hablar de los arrepentidos de mi ley En el sector de la oposición Pero si a nivel de aprobación del presidente Ese quiere decir que atesora prácticamente a la misma gente que lo votó A ver, su núcleo duro, duro, duro Que es el 30 Lo mantiene a rajatabla Gente del PRO también El 26% que acompañó Porque para llegar al 56 Necesitabas el 30 más el 26, ¿no? De ese 26 se fue un porcentaje Pero ese porcentaje no está ahora en el casillero de imagen mala O muy mala Está en el casillero de regular Claro Significa que por ahí algunas cosas le gustan Otras cosas que no le gustan ¿Entendés? Sí, sí, sí Ok Sí, sí Mirá Le preguntan a la gente ¿Usted está de acuerdo con él? A ver Mi ley sostiene que recibió la peor herencia económica en 40 años de democracia ¿Usted está de acuerdo con él? Con esta afirmación del presidente Casi el 60% está de acuerdo O sea, esto todavía Este número explica por qué la alta imagen positiva del presidente ¿Y por qué lo presionan? Porque todavía la gente, la sociedad El 60% le echa el fardo al gobierno anterior Y tienen razón Fíjate, hay gente que no califica con imagen positiva mi ley Pero que reconoce que recibió la peor herencia Exactamente O sea, un porcentaje que no tiene mi ley Que dice que recibió algo peor Si mi ley tiene el 53% de imagen positiva Hay 7 puntos que no le pertenecen Que igualmente reconocen que el bardo se lo tiró el gobierno anterior ¿No? Que hay un consenso, ¿no? De que nadie quiere volver al pasado No hay un consenso tan nítido De que la solución sea el gobierno, ¿no? No hay duda ¿Está bien? No hay duda Y además, ¿sabes qué? Y esto lo vengo viendo en mucha gente Hay mucho consenso en que esta es la última oportunidad que tiene el país Y que no hay que desaprovecharla Porque ya se desaprovechó con Macri Ya ese gobierno Ese gobierno El de Macri, esos cuatro años, la echó a perder Y volvieron, y volvieron peores los que volvieron, etcétera, etcétera Y volvieron más malos Y más porquería ¿No? Sí Y más destructivos Bueno, entonces ahora hay muchos que dicen Che, esta sí es la última La última, acá no hay más No hay más Vos fíjate una cosa Mientras el presidente Y algunos hombres que rodean al presidente del gabinete Tienen una altísima imagen positiva Hay una debacle muy grande en el bloque de la Libertad Avanza Tanto de diputados como senadores Escuchen el viento, señores diputados y senadores De la Libertad Avanza Porque la imagen negativa que tienen de ustedes es altísima 56% Imagen negativa Son muy malos Diputados y senadores de la Libertad Avanza Vos fíjate como la gente sabe diferenciar Y sabe sacar la paja del trigo Es que son malos Es muy nítido que son malos Son muy malos Acá hay un tema que si vos le salías a preguntar 9 de julio y corriente Muy malo Tal diputado Seguramente la inmensa mayoría va a decir No sabe, no contesta Porque la inmensa mayoría no lo conoce nadie Al único que pueden conocer claramente es a Spert El único Que ni siquiera es uno puro Es decir, ahora es un hombre muy importante el presidente Pero no entró con la boleta del presidente No No Espera lo conoce Marca este trabajo lo que llaman el fenómeno francos Mirá vos la evolución de quien es para mí El hombre más importante que tiene este gobierno Después del presidente Milley Ojalá este gobierno tuviera 10 francos Pero bueno, solamente tiene uno El fenómeno francos En pocos meses el jefe de gabinete Se convirtió en uno de los políticos más populares del país Y mirá la evolución De la imagen positiva En julio tenía 39 En agosto 41 Y en septiembre subió a 50% O sea, ya está ubicado francos En la misma línea En el mismo nivel de imagen El presidente tiene 52 50 tiene francos 50% tiene Bullrich 49% tiene Villaruel 41% tiene Adorni O sea Muy atrás Toda esta línea del gobierno Son los que más alta imagen positiva tienen ¿No? Y después Este... Después viene Macri Con 39 Macri también De a poquito me parece que viene subiendo ¿No? Arrancó allá en diciembre con 15 No más que eso Este... De Kicillof Es 34 Pero tiene una altísima negativa Claro 58% El diferencial El gobernador de la provincia Tiene 58% Casi 60% De imagen negativa ¿No? Casi 30 puntos 61 de negativa tiene Cristina 61 tiene Masa Son los peores valorados Eduardo La oposición no tiene nada para mostrar Solamente tiene la posibilidad La verdad que no Tratar de ser la contracara del gobierno La verdad que no No tiene nada para mostrar La verdad que no El único gobernador que gestiona De los visibles y conocidos Tiene muy poco para mostrar Sí Hoy mataron a un... Hoy mataron a un ciudadano en Budge En Loma de Zamora De un balazo en el pecho Quedó todo filmado Brutal Los dirigentes de la región centro Mirá Miren muy bien Centro del país Hablo, ¿no? Sí Schiaretti 37% de positiva Rogelio Frigerio 35% Pujaro De Santa Fe 30% Yaryora 25% El único radical ahí Ahí el único No, Pujaro Pujaro El único radical Tanto se ha hablado del radicalismo ¿Qué más? ¿Qué más? Esperate Algo más que... Fíjate que no hay ningún líder De la oposición hasta ahora Los dos que nombraste de la oposición Los dos tienen más imagen negativa De positiva Son Kicillof y Cristina Esto es muy interesante Recuperación de la economía Y ahí arrancamos con el metro cuadrado De la gente, ¿no? ¿Usted siente que En el día a día De la recuperación de la economía ¿Usted siente En el día a día La recuperación de la economía? Esa es la pregunta, ¿no? Claro ¿Usted lo siente o no lo siente? No, diría... Yo no sé... No el 61 Ahí está, claro No la vi la encuesta Pero me imagino que dice que no No el 61 Es muy... ¿Lo tenés acá? ¿Dónde está? Ahí No el 61 ¿Usted cree que el gobierno Está en el rumbo correcto? Sí el 50 Ahí está, claro Esa es la explicación La ven en el rumbo correcto Por eso el gran apoyo Al presidente de la república Pero no lo siente todavía En el bolsillo Esa es la expectativa ¿No? La expectativa de que todo cambie Exactamente Opinión sobre iniciativas del gobierno Recorte del gasto público Y eliminación de ministerios Casi el 70% Está de acuerdo Es decir, yo he escribido algo Unifogado Están a favor del ajuste Y no de los modos ¿Viste? La grieta es por los modos Y no por el ajuste Fíjate, el 70% a favor del ajuste Mirá Y acá, acá No solamente metes A los votantes Del núcleo 1 De mi ley Los de Los de Juntos por el cambio Si no también Ahí metes Si llegas al 70% Debe haber algún kirchnerista Ahí metido también Pero, obviamente Pero obviamente Obviamente Debe haber algún kirchnerista Creación de un régimen de promoción De grandes inversiones 65% positivo Exacto Voto presidencial De la ley de movilidad jubilatoria Ahí está en desacuerdo El 58% Y bueno, tiene lógica Y tiene lógica En ese punto concreto Que el presidente acaba de vetar 58% Y con el tema universitario Si sucede Va a pasar lo mismo Reducción de subsidios En energía de transporte El 59% Casi el 60% Está de acuerdo Mirá que las tarifas Están viniendo saladas Tren 400% En lo que va del año Bueno Y más El 60% Está de acuerdo Simplificación del trámite De burocracia El 88% Está de acuerdo ¿Qué más? Declarar servicio esencial A ciertas actividades Para que no haya huelgas El 67% Está de acuerdo Altísimo Esto es lo que yo le decía Ayer a Guiar Señores Ustedes tienen una imagen Horrible Con la sociedad Bueno Lo que pasa Que usted Está de acuerdo Con el gobierno No Se trata Es descriptivo Los dirigentes Peor imagen En el país Son los sindicalistas Lo dicen todas las encuestas Baja de tasas municipales E impuestos nacionales El 83% Está de acuerdo Esta fue una medida Fundamental Del ministro de economía Toto Caputo ¿No? Si, las tasas municipales No estarían bajando igual ¿No? No, en algunos lugares Sí Sí, en algunos En Lanús no En Luján no En Pilar no Sí Sí, sí Pero porque esos tipos Hacen lo que se les canta Ordenamiento de manifestaciones Políticas Protocolo Antipiquete El 70% Está de acuerdo El 70% De acuerdo Son números Que en otra etapa La Argentina Eran impensados Edu 70% De ordenamiento De la calle Eliminación De la pauta publicitaria Oficial de medios Yo también estoy de acuerdo Yo me anoto en el 78 78% Está de acuerdo Que las provincias Y municipios Se financien Por sus propias obras El 40% Esto está un poquito Más repartido El 48% Está de acuerdo Sí, ¿sabes por qué? Tiene que ver con el metro cuadrado Si vos marcabas En muchos lugares La capital del pozo Entonces si no hay Hora pública Es por el pozo Yo con la pauta También me anoto Mirá este número Me parece perfecto Cierre de Dinadi Ministerio de la Mujer 62% De acuerdo Eliminación de intermediarios ¿Cuál? La de las armas no letales En Escobar Te escuchaba con el intendente Creo Sujarchuk Ahí está También la incorporó Armas no letales Sí, claro La ciudad de Buenos Aires No me acuerdo del nombre El Sujarchuk está teniendo un problema Porque el gobernador No quiere Claro Pero dice Yo le tengo que dar más seguridad A la gente que vive en Escobar ¿Cómo hago? Están malas las ideas Al final No eran de facho Y demás En la ciudad de Buenos Aires Están las taser Y las No recuerdo el nombre Que tiran Sí, son las mismas Que quieren comprar en Escobar Exactamente Tira una bolita de plástico Tú, Waldo Wolf ¿A qué la mostró? No recuerdo Bueno, esa es la que quiere Sujarchuk Exacto No quiere la de electricidad Quiere la otra Exacto Bueno La novela de Alberto Fernández y Fabiola Bueno, no le creo a ninguna Esto me importa tres belines Te importa cada vez menos ¿Eso te diste cuenta? Importa cada vez menos Esa parte sí A mí la que me importa Y yo quiero que metan preso Alberto Fernández por corrupto Por el caso de los seguros A ver cuándo Bueno, pero Sé que la justicia está trabajando Calladito la boca Está avanzando Me parece que viene firme Las dos causas me parece Que tienen mucho futuro Sí Así que bueno Me pareció interesante Traerte este trabajo Porque Marca Marca Por dónde está la sociedad ¿No? Me parece que la sociedad está acá En lo que acabamos de leer Sí, hay Insisto con esto Hay un consenso de no volver al pasado No, eso no hay No hay duda Y Cristina representa al pasado Kicillof no tiene nada para mostrar La oposición no tiene dirigentes Más que el lugar que ocupa Bueno, entre ellos está muy mala cosa Pero olvidad Entre Cristina y Kicillof Creo que debe ser este el peor momento entre ellos La gente de Kicillof habla peor de Cristina que de Milay Y la gente de Cristina habla peor de Kicillof que de Milay Totalmente O de Macri Esto es la realidad E insisto con esto Lo único que tienen para mostrar es que son la contracara de Milay No mucho más que ellos Y contracara está ahí Porque un intendente vos bien mostraba Decía No, no Estas armas Estas armas me convienen Otro dice Bajar la tasa municipal está bien Eso es lo que pasa Edu Cuando vos apagás el micrófono A muchos de estos dirigentes te dicen Che, déficit cero no está mal De regular no está mal Cuando le prenden el micrófono empiezan a vociferar Exactamente El orden público no está mal Muchos intendentes estaban podridos de Pérsico y de Grabois Muchos intendentes del peronismo estaban podridos Claro porque en sus pequeñas localidades también eran extorsionados Les complicaban la vida Les cortaban el municipio cada dos por tres Por eso tiene una oportunidad única el gobierno que no puede desaprovechar Es decir, la gente ya soportó y ya se dio cuenta con Mauricio Macri Volvió y volvieron peores No vaya a ser cosa que teniendo todo tan fácil respecto a la oposición El gobierno se equivoque Es decir, el gobierno tiene que ser consciente y muy responsable De las decisiones que toma en términos políticos Y además, ¿sabes qué? Se los nota despechados con la sangre en el ojo Claro ¿No? Con una, viste, con una cosa acá atragantada Ira Mucha ira Queriendo que el gobierno se vaya, se vaya, se vaya Se rompa en mil pedazos Lo que pasa es que gran parte de las hipótesis y conjeturas Que tenían la oposición se cayeron como un castillo de naipes Yo creo que están leyendo mal en la oposición Están leyendo... Escuchen el viento Escuchen Tanto para el gobierno como para la oposición Escuchen el viento Escuchen el viento No digerieron la derrota Están soñando con una marcha popular para voltear al gobierno Y eso, por suerte Ahora están soñando con la marcha universitaria Claro, bueno Hay tres temas que saben que son banderas sensibles Jubilados Universitarios Y aerolíneas argentinas Ah, bueno Yo te voy a decir Y vuelos Comedores, hambre Eso te voy a decir Ese tema El gobierno Poquito Pero está dando Guita de la AUH Está llegando Sí, sí, sí Plata para los pobres Está llegando directamente Si no hubiese tallado todo Eso Eso No hay duda Ahí creo que no hay problema Eso creo que ahí no hay problema 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 Gracias por ver el video.